Hablar de la película de El Osho 2 supone una gran decepción por mi parte, digamos tenemos una película donde se explora mucho más de lo mismo, es decir, si ya han visto El Osho 1 no pretendan mucho de El Osho 2 porque básicamente es la misma historia, básicamente es lo mismo contado con personajes completamente diferentes, inclusive tengo varios problemas con algunos personajes el personaje de Perenpan al principio se la nota como un personaje que de por sí tiene un pequeño trasfondo de que se ha notado en El Osho dado que siente culpa por haber desvivido al hijo de su novio y que está ahí en búsqueda de por alguna forma expiar sus pecados dado que en El Osho se sigue digamos viendo el aspecto sociológico por así decirlo, donde tenemos diferentes categorías de clases sociales y tenemos una alegoría entre aquellas personas que tienen comida y quienes no, quienes inclusive se dan el lujo de desperdiciar la comida. Sin embargo aquí también tenemos otro personaje que ni siquiera recuerdo el nombre solo sé que es El Gordo Pelón, el cual es un tipo que se ha metido ahí en El Osho y que tiene un conflicto con el tema de las matemáticas y es algo que sorprende por parte de este personaje dado que se lo muestra como un tipo incrédulo inclusive sin muchas luces que digamos y después nos damos con que es muy bueno con las matemáticas y el tema de que se habla de un número irreal por parte de este personaje de un número imaginario es algo que el tipo no acepta y es mi forma de interpretar de que está buscando de alguna forma creer de que los ideales que se colocan en El Osho simplemente no funcionan y no sirven para nada y es que sí, hablamos de ideales dado que aquí tenemos un cierto sector que busca establecer reglas dentro del Osho por ejemplo, se te asigna alguna comida en particular y solamente puedes comer eso es decir, a medida que van muriendo el resto de los personajes no puedes cederle tu comida a otra persona que lo esté necesitando y aquí se crea una especie de grupo radical que busca establecer normas adentro del Osho y otros que están en contra y aquí vamos a ver el enfrentamiento de dos bandos más allá de esto, simplemente podemos ver un poco más de lo mismo es decir, haber visto El Osho 1 supone, digamos, al momento de ver esta película es más de lo mismo se podría decir que hay pequeños cambios como por ejemplo el hecho de que se ve muchos más efectos visuales que se han mejorado un poco y se ve muchísimas más sangre se ve escenas completamente explícitas y completamente violentas pero mi problema comienza con las escenas de los diálogos es decir, me parece bastante bien que incluyan a personajes de diferentes etnias y de diferentes acentos pero una de las quejas que tengo de la película es que le he tenido que subir el volumen al máximo como inclusive ponerle los subtítulos porque hay personajes que en el momento en el cual brindan sus diálogos no se les entiende absolutamente nada de lo que están hablando lo cual dificulta entender lo que está sucediendo en la escena por suerte hay algunos personajes que saben modular y que saben hablar bien así que hace que la película se sienta un poco más digerible en ese aspecto no obstante tenemos más de lo mismo estas diferencias a nivel social de las cuales ya habíamos hablado la violencia que se duplica por momentos y luego tenemos digamos escenas de personajes que intentan rescatar la película como es el personaje de Donovio que dice obvio en una escena y digamos hasta ese momento nos genera cierta incoherencia porque la película se llama el 8-2 y de un momento a otro pum te enteras de que esto en realidad se trata de una precuela curiosamente se llama el 8-2 y es la primera medio que es como que te han vendido algo que engaña al espectador de cierta forma finalmente tenemos una escena final donde vemos al personaje a la protagonista que se confronta con este tipo que no tiene ojos que es como alguien que intenta establecer un orden dentro de todo el caos que es el 8 para que todas las personas en teoría puedan convivir pero intentar establecer normas en el 8 se hace completamente imposible se crean dos bandos alguien que va en contra de estas reglas y está la gente que las establece pero sin embargo es algo que se termina solucionando con una pelea completamente violenta que era lo que obviamente se veía venir al final tenemos una escena donde vemos al personaje de Goreng nuevamente y aquí es donde nos damos cuenta de que el personaje aparentemente ha muerto vemos una escena donde se podría decir que el personaje busca expiar sus pecados y se lo hace a través de la metáfora de los niños es decir al principio se lo muestra como algo completamente organizado después de un golpe y pollazo vemos que a uno de los niños que estaba en la cima de este triángulo simboliza el desorden que se genera y se lo lleva para que bueno esté en algún lugar del hoyo luego podemos ver como el personaje de Beren Puan salva al niño quizás porque le recuerda al niño que alguna vez no pudo salvar para demostrar que ese es el mensaje pero la película de por sí se termina despareciando si quieren ver el hoyo les recomiendo que vean la 1 porque la 2 simplemente genera esta trama quizás un tanto confusa que por sí empieza con el nombre y que por sí nos muestran mucho más de lo mismo me parece una película bastante floja en varios aspectos porque simplemente no siento que le aporte nada nuevo a la historia me parece que simplemente han agregado un par de escenas con muchísimas más violencia después el mensaje es exactamente el mismo y que simplemente me parece una idea completamente desperdiciada no dejan en claro muchas cosas como por ejemplo como algunos personajes han llegado ahí pero de por sí se nota digamos que al final se nota de que el personaje simplemente ha muerto está en una de las últimas partes del hoyo y que se encuentra con personajes que ya habíamos visto me parece que es la única parte rescatable de la película pero bueno mi calificación final para el hoyo sería un 4 sobre 10 completamente innecesaria y les conviene ver el hoyo 1 este me parece que es un año que no ha sido para las secuelas para mí no existe el joker 2 y definitivamente no existe el hoyo 2 pero si quieren ver más críticas les va a estar apareciendo algo por aquí y también en la descripción muchísimas gracias por ver este video y esperen más reseñas durante esta semana chau chau